Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico, les habla David Orante, su reportero, desde Galveston, Texas, la isla de Galveston, Texas, en donde nos encontramos en estos momentos a punto de recibir la llegada, tal cual, como pueden ustedes ver, del huracán Beta, la tormenta tropical Beta, que ya se aproxima hacia las costas del Golfo. Esta es una situación de muchísimo peligro, porque todos los condados de la costa de Texas y Luisiana, desde lo que sería la zona de Corpus Christi, Bronzeville, hasta Morgan City, en Luisiana, que sería la final de Luisiana, frontera con Mississippi, han sido ordenados, todos los condados, Parrish, como se dicen en Luisiana, las parroquias, han sido ordenados evacuación voluntaria. La ciudad de Galveston se encuentra en máxima alerta, yo me encuentro en lo que sería, en lo que es, el muelle principal de la ciudad de Galveston, lo que se llama el wall, el muro, y en la gente de Galveston, hacia allá, hacia el este, han sido ordenados, una evacuación voluntaria para todos los condados de la ciudad de Galveston. Como pueden ustedes ver, pueden ustedes ver, voy a pensar ahora, el mal que está tomando ya la tierra, la playa, los metros de playa, con una fuerza muy grande del agua. Usualmente, los que somos de aquí de Texas y venimos a vacacionar a esta zona, investiguamos como esta zona se puede esparcir el turismo por toda esta zona. Todo esto, hacia allá, hacia donde se ven estos juegos, esto es lo que se llama el pier, voy a tratar de irme hacia acá para que el viento no afecte la transmisión. Esto, esto es donde los turistas usualmente estamos, pero como pueden ustedes ver, el agua ya se lo ha comido, son decenas y decenas de pies de agua que están entrando, y es cuestión de horas, probablemente unas dos o tres horas, según me decía la oficina de manejo de emergencias de Galveston, de que el agua llegue hasta aquí, hasta la orilla del muelle. Usualmente todos los carros se estacionan en esta zona, los turistas se quedan aquí y bajan sus cosas en estas zonas rojas, en estos estacionamientos, y aquí se esparcen, pero por ahora, esto es una situación de extremo peligro, como pueden ver ustedes, están muy negras, el viento, el agua muy crecida, y aunque ustedes no lo crean, hay personas que están caminando en la playa, pese a las escuelas de los autoridades de alejarse. Es un poco complicado transmitir desde ese lado. Las personas siguen, algunos siguen caminando, los negocios están cerrados, solamente están algunas personas, algunas gasolineras, y algunos negocios de comida abiertos, de hamburguesas, estas hamburguesas muy famosas de los arcos, y ya. Todo lo demás está cerrado, la gente está tomando sus pertenencias y se están evacuando, porque es una situación de evacuación voluntaria, no les han ordenado. Sin embargo, hay algunas zonas... La ventana 45, que es la que conecta los arcos, y las acciones laterales, ya están completamente inoculadas. Fue muy complicado llegar aquí, precisamente por eso. No pase. El viento está haciendo una cuestión como de remolino, no sé si se pueda percibir, pero el viento entra como en ráfagas viniendo desde el sur o este, y hace un giro, y luego viene después, que es como un círculo. El viento está haciendo un círculo. Por supuesto, todos estos condados que están aquí en la costa han sido ordenados, que tengan precaución y que la gente no salga. Algunos distritos escolares han suspendido las clases, incluso online, por protección, por si la gente se quiere ir. Ya que la ciudad de aquí ha dado un supuesto y la ciudad de aquí está preocupada por todo lo que está pasando. Las autoridades no tienen las banderas rojas, por supuesto, porque es algo posible que siempre se sienta a las playas. Sin embargo, algunos irresponsables, perdonen que haga este calificativo, que editorialice, siguen caminando por las autoridades. Las patrullas están manejando puestas, no hay nadie que pueda violar la orden de meterse al mar o de hacer cualquier tontería, porque luego siempre pasa gente que se queda a surfear. Las casas están ahí muy cerca. Esta es la zona primaria de casas que están en la calle del... La calle del... Donde la gente convive y es la zona turística y las casas están trabajando para que la gente tenga la protección adecuada. La ciudadanía, como vieron ustedes, acaba de pasar una patrulla, hacen rondas para que la gente se vaya. O sea, todos los condados... Hasta el momento no ha habido víctimas, no ha habido reportes de inundaciones. El ferry, que es como la suerte de barco que cruza desde Galveston hacia la tierra interior, llevando autos hacia aquella zona, hacia el este. Se ha cancelado la navegación, la navegación de barcos pequeños, barcos pesqueros. También se les ha ordenado que no salgan, que se queden en el puerto. Una cosa importante que sucedió ayer en la noche es que allá donde se ven esos juegos, donde está esa Rueda de la Fortuna y ese centro de diversión, hay un... hay una muelle de pesca que fue arrasado por la fuerza del oleaje ayer en la noche. Como pueden ver, a las 7 de la mañana, 9 y media, aquí, hora de Galveston, en la noche oscuro, como si fuera a atardecer, una persona que vive en una de estas plantas, me decía hace un momento que ellos ya se van, que no se van a ir, no van a esperar a que pase el gran desgracia. Pero las autoridades han pedido que se realicen las evacuaciones. El pescador también se veía que se veía muy bien los lenguajes del mar, así fue la frase que él usó, y que el mar está muy picado y con estas corrientes encontradas de remolino, es muy peligroso para cualquier barco salir en estos momentos, porque puede quedar atrapado y hundirse, por supuesto. Es una situación que vamos a estar monitoreando durante todo el día, aquí en Galveston y en todas las playas en la costa de Texas, para seguirles informando sobre esta situación, esta situación de peligrosa. Voy a terminar la transmisión, porque bueno, como pueden ustedes ver, nuestra cámara ya se mojó. Es una situación muy peligrosa, como les digo, pueden ustedes ver el cielo como está, los servicios de emergencia están trabajando muy duro para ordenarle a la gente que si no tiene que estar aquí, se vayan, que se alejen, no es una situación divertida. La vida de muchas personas está en riesgo, como pueden ustedes ver, el mar está muy cerca ya de la costa, aquí en Galveston, y todas las corrientes de agua, desde Corpus Christi, desde Bronzeville, en Texas, en la frontera con México, hasta Morgan City, en Luisiana, en la frontera con Mississippi, el mar está igual. Estamos viviendo los residentes de todos los condados de la costa de Texas y Luisiana, y no queda más que esperar que este fenómeno meteorológico tan fuerte, con vientos muy huracanados, valga la redundancia, nos está afectando. Es complicado sostener el teléfono, sostener la cámara por la fuerza del viento, y la situación está muy tensa. Hay gente que no está haciendo caso, pese a que les han pedido que se retiren, y es absurdo, porque finalmente las autoridades están trabajando para ayudarlos. Como les digo, se ha suspendido ya la navegación, hay calles inundadas, hay calles inundadas, se ha suspendido la navegación, hay gente que no está haciendo caso, está trabajando de manera normal, y las autoridades dicen que eso es una irresponsabilidad, todo el mundo tiene que estar a resguardo, por lo menos hasta que pase esto, se han superdido las clases. Es una situación, bueno, que vamos a seguir aquí monitoreando, esperemos que podamos salir después de aquí, de Galveston, que no se cierre el puente y podamos ir hacia otro lugar a seguir contando la historia de lo que está sucediendo. Como les digo, soy David Orantes, soy reportero en Galveston, en Texas, para mí no es fácil, vamos a seguir contando la persona, vamos a ver si podemos hacer una toma, viene una persona que va, va a cruzar, ¿Vas a nadar? ¿Vas a nadar? ¡Oh, ok! ¡No! Viene una persona que vino a ver el agua, le preguntó si iba a nadar y dijo que no, porque trae traje de baño y chanclas, ¿no? Parece que vas a nadar, pero bueno, esta es la situación, está reciendo la lluvia, yo afortunadamente tengo una camioneta alta, y vamos a seguir reporteando por aquí en esta zona, esperemos que no haya desgracias, y esperemos que las personas entiendan lo que las autoridades les han dicho para evacuar. Soy David Orantes, reporteando desde Galveston, Texas, con la llegada del huracán Ben.